Saludos. Saludos. ¿Por qué la misa que yo le hice? Bueno, un mandato de nuestro exorbitro, Freddy Antonio Bretón, de que la hiciéramos en la parroquia a todos. Entonces, como nosotros somos obedientes a Él y a Dios, todos estamos unidos haciendo en la parroquia. Hoy es día de... Hoy es día de cuerpo y sangre de Cristo. Hoy es día del Señor. Parroquia de San Gabriel del Campo, Sánchez Bolívar. Y la gente tiene un cierto respeto hacia el Señor y hoy manifestamos ese respeto en comunidad. Nos volvamos a la calle de aquí, desde el frente de los bomberos hacia la catedral. Cada parroquia está haciendo lo mismo en cada sector, saliendo desde un punto específico para venir a adorar al Señor. Luego de la procesión, va a la Santa Misa. ¿De nombre suyo? De nombre mío, Richard Valerio. Gracias. Eso viene ya de 1200, en que la iglesia permite que el Santísimo Sacramento del altar sea adorado públicamente. O sea, que se salga a la calle para adorar a Jesús. Jesús, recordar que solo a Dios se le adora. En la iglesia no se adoran ni la Virgen María ni los santos, sino solo a Dios. Y en la Sagrada Eucaristía es donde se adora a Dios, porque Él lo dijo, tomen esta mi cuerpo. Él instituyó la Eucaristía para estar con nosotros. Por eso nosotros los católicos, este día lo veneramos. Bueno, este día para la iglesia católica es muy importante. Celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. De manera que antigua tradición, siempre nueva, porque es Cristo la Eucaristía que nos alimenta, nos fortalece y sobre todo nos regala sus dones. En este día en nuestra parroquia San Antonio de Padua, con más de 60 primeras comuniones de niños, niñas y adolescentes que reciben su primera comunión a Cristo e Eucaristía por primera vez. Gran fiesta de la que nos alegramos grandemente por ellos y también toda la comunidad con esta procesión, adoración y celebración eucarística. Bueno, a todo católico en este día que no haya podido participar todavía, que aproveche las celebraciones. Es día de precepto, los católicos sabemos cuando decimos día de precepto, es decir, día de deber espiritual. Que aprovechen este día y también todos los que están descansando en este día en el país, que aprovechen, que descansen, que estén con sus familias.